Hola amores, estamos aquí en otro video y estoy muy feliz porque hoy toca el juego y se me ocurrió jugar con ustedes Happy Wheels, espero que nos vaya muy bien muchas gracias por los likes y las suscripciones que tuve en el video anterior y espero que así sigamos entonces no les digo más, mi nombre es Altreza y esto es conmigo al suavemente y novia, vámonos ya Here we go Estamos de vuelta y ahora vamos a jugar de los niveles que muchos de ustedes o otras personas han hecho yo en mi caso lo tengo como rating para que podamos jugar los niveles, bueno los mejores niveles primero vamos a jugar un Green Sword Troll que significa lanzador de espadas, verde ahora vamos a ver como nos va como pueden ver aquí hay varios niveles, hasta el último dice que tienes que matarlo al hombre para ganar tenemos a nivel Justin Bieber, guardián viejo, gordo, guardián, sniper no se que significa y entonces como pueden ver tenemos que darle al de hasta allá para que ganemos ahorita no con una sola espada dice todo este desastre a ver vamos a estirarnos y que detiene el de hasta allá si, 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 a la primera la primera como pueden ver a la primera ya no se fue la primera si, a la primera le ganamos ahora vamos a jugar otro porque ese como que no estuvo tan bueno que digamos Lego Rob Swing si se traba un poquito el juego no es tanta cosa mía pero así es más o menos el Happy Wheels agárrate, 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 agárrate me tengo que agarrarse de los Legos si, si, no puede ser, a la primera pensé que me iba a costar un montón de trabajo llevar hasta acá a ver no, en cámara lenta, no 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 ay, no puede ser ya no tengo piernas y un brazo creo ay, cuidado pobre hombre no merecía esta vida imagino que no me tengo que agarrar porque si me agarro yo creo que me rompo el otro brazo ay, no puede ser pensé que se iba a sobrevivir con los dos brazos y al menos las dos pierdo yo creo que este se cae sí vamos a agarrarnos fuerte del menos un brazo sí, sí tengo uno o tengo los dos no veo sí, 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 a la primera sí, 40 segundos lo acabamos y a la primera ay, vamos bien, vamos bien lo siento por esta pequeña pausa pero tuve que chocar cómo iba el video imposible entre 9.9 a ver qué tal me imagino que es de Pogo ah, sí, sí, es de Pogo ya entendí entonces tenemos que llegar ahí con todos estos obstáculos ay, no se me traba se me está laggeando mucho esto no, no es pretexto pero en serio sí, sí se está trabando mucho a ver, ¿saltamos? no, no, no más suerte, más suerte sí, todavía sigo, vuelvo ah, no algo que no les dije es que si me golpean en la cabeza o me disparan en la cabeza automáticamente muero entonces, a ver es la primera o segunda vez que muero no sé a ver preparamos ouch a ver, vamos, vamos, vamos como que tengo que por lo que estoy viendo tengo que como agachar la cabeza o hacer una maniobra para que no me pegue directo en el sí, sí lo hice no la cabeza sí ay se está laggeando demasiado este juego pero ay lo logramos pensé que como me estaba dando la cabeza iba ya había perdido automáticamente 77.7 imposible a ver cómo está tiene buen rating a ver no puede ser no puede ser en serio que les juro que sí me la creía que ya la iba a lograr la primera como se me está laggeando muy fuerte esto ¿todo este juego? no si me mataron diablos pero las fuerzas necesitan el juego no no más atrás ahí estamos ouch ¿por qué ponen esa cosa? ahorita era 99.9 y esto es 77 imagínense creo que la cosa que estoy es una bomba así que no me voy a acercar tanto porque me pueden matar sí sabía me iban a matar creo que esto va a tardar mucho si es así voy a adelantar esta parte ¿sabía? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy a punto! ¡Casi! Pero me pegó en la cabeza. Yo creo que sí puede, muchachos. ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se me trabó! ¡Sí, sí, 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 sí! 4.13 segundos. Vamos bien, chicas. Vamos bien. Así que vamos a grabar otro juego. Este valor 5 del fondo. Se trata de que tampoco lo esté turi duro con uno. Así que mejor vamos a probar otro. Ah, sí. A ver si lo logramos a la primera. Que espero que sí. Ok. Listo. Sí. ¡Ay! Pensé que me iba a golpear con los picos o pinchos. No, acomodate, 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 acomodate. Listo. Así que si no me lastimo y me puedo matar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a salir volando. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. ¡Ay! Corta la cabeza, amigo. Bueno. Si lo logramos a la primera, al menos queda lo que esperamos. Y voy a jugar uno último. Que... Ball show. Quiero un ball show. Me gusta más ball show. Estoy divertido. Ah, ok. Como pueden ver, este hasta... La penúltima... Bueno, del penúltimo hueco. Yo sé ganar, entonces tenemos que darle ahí. Ay. Perfecto. No. Ahora sí. ¡Sup, my motherfucking dick! ¡Sup, my dick! ¡Sup, my motherfucking dick! Pensé que iba a tardar más, pero no, sí lo logré. Eh, victoria. 12.17 segundos. Volto. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, chicos. Creo que por parte de... De Happy World sería todo. Pensé que iba a ser más emocionante, pero... También los niveles no daban... Tanto. Y se estaban trabando... Demasiado. El primero es de Charly Turbo y me puso ahora eres youtuber. Y bueno, sí. Como pueden ver, apenas voy comenzando. Este es mi primer gameplay. Y... Pues vamos por todo. Avery Frank me puso tus posters y me fucking god. Sí, como pueden ver... No sé ya. Este... Tengo posters de Five Days y a Freddy. Tengo de... Marble y de Ficoli porque me encanta los superhéroes. Tengo una de Kurochitsushi. Y... Ya. Ay, de My King and the Robin es mi banda favorita. Otro... Como en varios que me habrán puesto. Me puso Fianoshio que Fianjel. Ya, me encantó tu video. Eres muy chévere. Ella es mi prima. Incluso hice un video con ella que no sé si te haría lo siguiente en tu canal. Pero está muy divertido. Hicimos si te rías pierdes. Y... Yo también hice uno que... Después de este... La siguiente semana se los voy a poner. Vayan a su canal, como siempre. Está divertido. Apenas tenía otro canal. Incluso hacía muchos videos ahí. Pero... Lo cerró por unos motivos. Y ahora tienes de que estar nuevo. Y apenas tiene su primer video. Pero... Veanlo, está muy chistoso. Me dedica. Me puso. Hablará sobre cómics en alguna actividad. Y como... Saben. Me dije que me encantan los superhéroes y todo eso. Y... Pues... Tal vez algún día hable de él. Incluso ahí tengo mis cómics. Que luego se los voy a enseñar también. Tal vez sería un tema específico. Los superhéroes. Otra vez yo no sé que Fianjel. Pues a tener hasta mil likes. Muchas gracias. Y ya saben. Si quieren aparecer en el video. Solo ponganme en los comentarios. Si tengo problemas. Porque en el interior. Tengo problemas de audio. Ponganmelo. Si... Un juego que quieren que pueda. Ponganmelo. Un tema. Lo que quieren. Y díganmelo en los comentarios. Y yo lo voy a hacer con gusto. Lo siento mucho. Y también por mi otro video. Que me dio muy nervioso. Pero era mi primer video. Y pues... Creo que era normal en ese aspecto. Ya saben. Dale like. Si te ha gustado. Comenta. Lo que quieras decirme. Comparte este video. Si es que quieres. Obviamente. Suscríbete a este canal. Que apenas estamos empezando. Ya después. Espero que nos vaya mucho mejor. Puedes seguirme en mis redes sociales. Que tengo Facebook. Como Colmianz. Instagram. Como Colmianz. Pero por separado. Y también tengo. Una cuenta en sí. Que es una aplicación. Donde puedes cantar conmigo. No importa como cante. Y también estoy ahí. Como Colmianz. Entonces. Para divertirnos un ratillo. Creo que eso sería todo. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todo. Chao.